Para ti Tres Ríos, el único, el auténtico, antes Milo Amaral, hoy por hoy Milo Jack y los Insuperoblados Suena, allí es, suena, si Sigue sus 12 razones, en Tres Ríos Quiero que serme contigo mi amor, te adoro mi vida Los abrigaditas, y ahora, levante la manita, ya manos arriba Clámonos arriba, ¡eh! 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 Clámonos arriba Tres Ríos, te adoro, no pases Tres Ríos, te adoro, no pases Tres Ríos, te adoro Tres Ríos Tres Ríos, te adoro Oye, ¿tres lo maleantes, dónde estás? Saludos Natías ¿Lo que te pasa? Eres la chica que espera, lo que siempre soñaba Respeito a la tan hermosa, no voy a aceptar Te prometo, quererte amarte para siempre Quiero vivir a tu lado, hasta la muerte Voy a casarme con ti, mi bolivianidad Te entregaré a mi vida, hasta la muerte Voy a casarme contigo, mi bolivianidad Te entregaré a mi vida, hasta la muerte Así, hasta la bolivianidad Así como la casante, buenos bolivianos Ahora, están los 54 Ahora siguen bolivianos Los bolivianos dicen bolivianitas Bolivianitas arriba Bolivianitas arriba Bolivianitas arriba Y ahora, díselo Bo, 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 ri, 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 ri Viva Bolivian Y ahora, díselo a mi madre Eres la chica que espera, lo que siempre soñaba Respeito a la tan hermosa Y tú voy a hacer eso Te prometo, amarte Que te van a siempre Quiero vivir a tu lado Hasta en una Y ahora te salgo Y no Hasta en una Oye, que se lo vengo contigo Te entregaré Solo para ellas Así Voy a Ahí Mi paseñita Te entregaré Toda mi vida Hasta la muerte Te quiero, mi amor Así Eso Voy a casarme contigo, mi vida Para los pasantes de 2024 Arriba los pasantes, listo Oye, que se lo vengo contigo Mi paseñita Te entregaré Toda mi vida Así Oye, que se lo vengo contigo Mi bolivianita Te entregaré Toda mi vida Hasta la muerte Ahí estamos Los amigos de La Habana Super Explosión Salud 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 Chupate Caramba, chupate RTS Producciones Para Espíritu 54 Con cariño Y ahora Los brazos arriba Los brazos arriba Las manos arriba Eres el único Saben quién es Dilo Dilo ya Dilo Dilo ya Y ahora Dilo ya Dilo Y las manos arriba Todos Los brazos arriba Todos Las manos arriba Todos Algunos Los brazos arriba